Nació desde la inquietud planteada por una sanantolina que vio cómo los fondos de ahorro para la vivienda fueron embargados por la entidad bancaria tras mantener un saldo pendiente con el banco. La denuncia de la mujer que hizo ante el parlamentario de la ADC permitió la elaboración de un proyecto de ley que fue finalmente refundido con otro libelo similar que declara inembargables los bienes de las personas discapacitadas. La moción parlamentaria fue ampliamente valorada por la Comisión de Superación de la Pobreza de la Cámara Baja, que después fue enviada a la sala y aprobado por amplia mayoría. La iniciativa aprobada modifica el Código de Procedimiento Civil para declarar inembargables los bienes destinados a la rehabilitación de discapacitados y los fondos de ahorro para la vivienda. Muy contentos porque la Comisión de Superación de la Pobreza fundió dos textos, dos mociones, uno que habla de declarar inembargables algunos bienes para las personas con capacidades diferentes, lo que nos parece sumamente bueno, porque le da mucho más potencia a lo que originalmente habíamos planteado. Y esta moción que presentamos un grupo de parlamentarios que declara inembargables también los ahorros de las libretas para la vivienda, básicamente porque entendemos que el sueño de las personas por la casa propia, de las familias chilenas por la casa propia, no puede ser objeto de embargabilidad a propósito de otras deudas que hayan contraído con la banca, por ejemplo. El proyecto establece que aquellos bienes vinculados a la rehabilitación de las personas que tienen algún grado de discapacidad deben ser considerados a través de una ley como inembargables. A lo anterior se agrega que estos bienes tienen un fin muy especial que es el tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad y es fundamental asegurarles que estos implementos jamás les sean embargados. En la misma línea el proyecto agrega dos nuevos numerales del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, haciendo inembargables los fondos depositados en una libreta de ahorro para la vivienda con un tope de 50 unidades de fomento. Vimos que existía una fragilidad legal y por esa misma razón, inspirados en este caso de San Antonio, presentamos este proyecto y hoy día se ha aprobado en la Cámara de Diputados y esperemos que se le dé también rápida tramitación en el Senado. De verdad, los tiempos han sido muy acotados y eso habla muy bien también de la voluntad política transversal que ha existido para poder sacar adelante este proyecto que presentamos. La iniciativa tiene como finalidad entender que tras una crisis económica es imposible embargar bienes tan preciados como una casa o elementos que ayuden a personas con discapacidad, como también hacer lo propio con fondos destinados a viviendas sociales. Por ello, el proyecto, una vez aprobado por el Senado y convertido en ley de la República, tendrá un positivo impacto en aquellas personas que por diversos motivos no han podido cumplir con sus obligaciones crediticias, resguardando sus bienes, si son discapacitados o los dineros para concretar el sueño de la casa propia.